oficialmente hemos llegado a un lugar que los quiere traer el parque nacional de plibice o así creo que se dice es un parque que se denominó que reserva natural en el 49 cuando estaba la yugoslavia antigua es un parque que tiene varios trekking como varias caminatas para hacer alrededor de varias cascadas que van a dejarlo sin aliento como a mí seguramente y la idea es recorrerlo pues hoy todo el día generalmente las personas lo hacen en varios días dos o tres días le dedican al parque yo no cuento con tanto tiempo pero igual vamos a tratar de mostrarles lo más que yo pueda y en la entrada costó 200 cunas que es la moneda de aquí que son más o menos 20 25 euros bueno por allá ronda hasta el momento espectacular genial preciosísimo esta es la segunda parada de mi viaje en el cual estoy atravesando el país para llegar a este parque viajamos por carretera desde la ciudad de sagre después de haber rentado un carro en un viaje aproximado de dos horas sin embargo también se puede llegar desde las ciudades de sadar o split chicos para venir aquí voy a darles algunos consejos el primero si ustedes cuentan con poco tiempo como nosotros o sea solo un día yo les aconsejo que cojan los ferries aquí en el parque hay varios ferries y ustedes pueden digamos que ser el trekking que quieran en este momento nosotros vamos a hacer el h que es como lo más turístico pero también lo más bonito por supuesto segundo consejo que sobra decirlo pero vengan temprano vengan con tiempo ahora en verano en la época en la que yo vengo el parque está abierto de 7 a 7 entonces nosotros llegamos más o menos a las ocho y media de la mañana porque bueno venimos de sangre y más o menos hemos encontrado poca gente como pueden ver pues digamos que hay momentos en los que uno se queda totalmente solo y eso estaba súper bien aconsejo es que vengan pues temprano porque las rutas aproximadamente son entre 6 y 8 horas para las personas que tenemos que parar mucho a tomar fruticos oigan y después de como de ahorita y media de caminata eso sí parando y tomando agüita y descansando y tomando fotitos hemos llegado a esta que es la gran cascada una caída de agua de 87 metros de altura más o menos la más alta de croacia y espectacular otro consejito es que se traigan su propia comidita aunque hay restaurantes y todo pero pues nosotros por evitar digamos que hacer colas o también por evitar cosas altos trajimos anduchitos y pues con estas vistas no lo vamos a comer así que provechito tal vez ustedes se pregunten si uno se puede bañar aquí la respuesta es que no no se puede bañar esto está protegido es para mantenerlo así súper limpio entonces esto es una pena porque hace un calorcito rico bueno meterse pero pues nada sólo aprovechar las vistas disfrutar del paisaje de este verdor tan espectacular las montañas todo todo es espectacular aquí otro de los consejos es como pueden ver el clima aquí va cambiando constantemente cuando llegamos estaba lloviendo después se nubló después salió el sol ahora otra vez se nubló entonces yo les aconsejo mucho que traigan mucho bloqueador solar que traigan una pinta muy cómoda zapáticos cómodos porque hay que caminar mucho y si pueden tráiganse en un gorrito un sombrerito hay no que pronto no lo utilicen pues miren que hace sol y tráiganse también un chugasquero o algo para protegerse de la lluvia porque también llueve mucho otra cosa que no dejan hacer aquí para que la tengan en cuenta algunos es no dejan volar drones entonces pues no tampoco es necesario les digo porque muchas vistas desde partes altas del lugar del parque pero igual para que lo tengan en cuenta por si quieren cargar algún drone pues que aquí no se puede aquí les muestra un poco la ruta vamos a bueno pusimos desde aquí como es que un ferry pequeñito que es este paso y después fuimos el ferry largo 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 nos bajamos aquí caminamos por todo esto caminamos por esto 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 bueno todo esto llegamos a gran cascada y después nos vinimos por todo esto hasta otra vez aquí y ahora vamos a hacer la segunda parte que es esto y como ven para la segunda parte de la ruta vamos a coger este bucecito que está aquí que es como una especie de digamos de tren bus y ellos hacen los recorridos que aún no le ahorran muchísimo tiempo porque vamos a ir unos 15 minutos en esto hasta la siguiente parada y si no nos hubiera tocado caminar tres horas entonces vamos a ir hasta allí y volvernos caminando tres horas bordeando las cascadas de la segunda parte está súper bien organizado este parque súper limpio ya nos vamos y otra cosa que les quería decir es los baños también que hay servicio de baños que a mí me parece súper importante saberlo pues está impoluto así que nada súper bien otra cosa muy bonita de este camino es como lleno de arbolitos entonces lleno de sombra hacia que haga sol pues súper chévere porque no puede estar por aquí la sombrita y esta agua que parece que tuviera un filtro instagram turquesa turquesa preciosísima resulta que en la guerra de los balcanes cuando estaban peleando bueno yugoslavia bueno estos países de por aquí croacia con serbia serbia cogió y secuestró este parque se advenió de él y lo quería explotar quería volar todo esto imagínense esa locura así somos los seres humanos afortunadamente eso no pasó y por eso tenemos el parque hoy en día sin embargo ahí estuvo el riesgo y es un dato curioso que me parece pues súper interesante y finalmente después de caminar como tres horas la segunda parte de la ruta les voy a decir que es cansada es durita después de que sale el sol la cosa pega y se pone más difícil yo les aconsejo como consejo ya final es si ustedes no tienen tanto tiempo o si ustedes no son muy de caminar hagan sólo la primera parte va a ser preciosísima van a salir felices contentos y es más que suficiente si ustedes son más de caminar y tal y quieren darse una pela más dura caminamos casi 12 kilómetros pues hagan la segunda parte que también es muy bonita creo que aquí voy a dejar este vídeo mañana vamos a ir a otro parque y vamos a estar recorriendo otras partes del país que ya la irán viendo en este canal y si les gustó pues muchísimas gracias por verlo se pueden suscribir si quieren darle un like comentar oye parcero que chimba de vídeo me gustó mucho un abracito un saludo y nos estamos viendo en un próximo próximo destino